cuánto tiempo de tu vida estaría dispuesto en trabajar haciendo la misma cosa hola qué tal soy yo y hoy te traigo una historia increíble voy a hablarles acerca de un hombre que ha estado trabajando por más de 50 años haciendo una cosa ven la catedral que está ahí atrás esta catedral se está construyendo desde hace más de 50 años por una sola persona esta es una historia que desde que la descubrí desde que vi me fascinó y dije tengo que ir a visitarla no he entrado todavía estas son mis primeras impresiones desde aquí me tiene fascinado y déjame contarte la historia de justo gallego un día don justo hizo una promesa tras dejar su trabajo como agricultor y movido por una enorme fe ingresó al monasterio trapense ocho años después enfermó de tuberculosis y tuvo que dejarlo por miedo a contagiar a las demás personas del monasterio ya que en ese entonces era una enfermedad peligrosamente contagiosa durante esta transición regresó a su pueblo natal mejorada del campo y le pidió a la virgen maría que le ayudara a superar esta enfermedad y que si lo hacía en cambio él mismo con su propia mano construiría una capilla en su honor esta es la historia de la catedral de don justo gallego yo me llamo justo gallego martínez la edad en el año 25 hay que dar cuenta pues llevo desde el año 61 yo he dado armonía a todo porque sé calcular la altura y la anchura ya está el plano a escuadras y no medidas escuadras y luego para arriba dar proporción eso no se estudia eso tienes que tenerlo dentro justo comenzó a construir su catedral en terrenos que había heredado de sus padres sin el respaldo de la iglesia católica justifica su catedral en la fe que posee en cristo y se la dedica a nuestra señora del la cúpula de la catedral tiene 40 metros de alto lo ha hecho casi todo solo con ayuda de su sobrino y de algunos voluntarios que eventualmente se acercan para ayudarle en ocasiones ha contratado los servicios de especialistas con su propio dinero este trabajo lo financia ya que ha vendido muchos de sus terrenos que ha heredado también ha recibido donaciones de vez en cuando no existen planos ni proyectos de la obra ya que justo dice que todo lo tiene en su cabeza tampoco tenía conocimientos especializados en albañilería ni arquitectura ni nada y tuvo que abandonar sus estudios primarios debido a la guerra civil española según cuenta el propio justo a lo que le visitan que él ha obtenido sus conocimientos necesarios a través de los libros sobre catedrales y castillos la mayor parte de los materiales que ha usado para construir la catedral son reciclados usa objetos del día a día o materiales desechados por constructora y fábrica de ladrillo cercana a la construcción para hacer las columnas utilizó como moldes bidones de gasolina viejos y una rueda de bicicleta que hace como polea en el 2005 justo hizo un anuncio publicitario para la televisión para la marca de bebida acuarios 20 años no hay plan no hay proyecto no hay nada yo soy labrador tengo unas cualidades que me ha dado que resuelvo resuelvo todo el a la cúpula 35 y las dos torres unos 60 que me apruebo yo lo que he conseguido aunque sean 40 años por la constancia de un ideal hoy se le conoce en todo el mundo su obra se ha expuesto en el moma de nueva york y tienen miles de fans el ser humano es imprevisible su lema es servir primero a dios luego al prójimo y por último a mí mismo y por eso comenzó una catedral sin más conocimiento que los leídos en los antiguos libros empezamos por un ideal cristiano amo cristo y lo que yo tengo de herencia se los ofrezco a él me han dado el yo devuelvo y con una una catedral lo que lo que he podido de buscando cosas por ahí y lo conseguido todos los corrillos era eso que yo estaba loco y no se creían que yo iba a ser tan constante y bueno les estoy dando como un revés a la gente un buen día entre estos voluntarios y curiosos que se acercan a la catedral apareció ángel es desde hace 20 años un hombre que también ha dedicado prácticamente su vida a ayudarle a justo como su nombre lo indica ha sido un ángel para justo y desde hace 10 años por los últimos 10 años vive en el mismo sitio donde se construye la catedral es la persona que acompaña justo se puede decir que es su mano derecha una pregunta que todos se deben de estar haciendo es lo más lógico que va a pasar que va a suceder cuando justo no esté ya en este mundo cuando justo fallezca que va a pasar con esta construcción bueno ese es un tema muy importante y que tiene mucho fondo voy a intentar resumirlo en lo más sencillo es esto justo su primera intención es que esta de catedral sea para culto o sea que se hagan que se lleguen a hacer misas en este en esta catedral en algún momento él como su primera decisión él quería donarla entonces como su decisión él quería donar esta catedral resulta que como dije antes esta catedral fue construida en los terrenos de justo pero para que la diócesis pueda aceptarla como donación tienen que legalizarla en el ayuntamiento entonces es aquí donde viene el problema esta construcción no se hizo con ningún plano no se hizo con ningún proyecto entonces para que la diócesis pueda aceptarla tiene que estar avalada como por la seguridad por un arquitecto cosa que es bastante difícil porque como explicamos se hizo con materiales reciclados y si sin seguir ningún protocolo de seguridad por lo tanto él está siendo muy difícil que el ayuntamiento pueda otorgar una legalidad y que la iglesia pueda hacerse cargo de esta construcción entonces mucho se ha hablado de que probablemente se va a demoler cuando justo ya no esté para verlo pero sea se ha hecho un movimiento en la localidad en el pueblo para declararlo como un patrimonio cultural para algo que se va que se debería de proteger entonces ya veremos en qué va a parar esperamos que se logre proteger yo estuve dentro sí que fue como les mostré no es 100% seguro pero quizás no como para albergar muchísima gente como en una misa o algo pero para lugar como para visitar para visitantes pues con tomando precauciones no debería de suceder ningún accidente nunca he estado con mujeres por la con la convención de que yo quiero ser puro el alma y el cuerpo yo tengo el alma ahí y quiero que sea muy limpia eso hay que tener deseo porque si no te das cuenta al cuerpo te hace un esclavo bueno y este recorrido quiero quedarme con tres cosas en este recorrido uno que siempre que tengamos una fuerza en la cual creamos ya lo llamemos un dios una naturaleza el amor lo que sea esa fuerza es la que nos hace seguir persistir cada día en un proyecto en una idea que tengamos en lo que queramos desarrollar esta es una de las mejores ejemplos que podemos poner dos otra cosa que quiero recalcar es que para yo pienso que para justo él lo principal de este proyecto no es terminarlo no es la meta es el camino él decidió hacer esto como como un modelo de vida como el día a día desde hace más de 50 años entonces yo pienso que hasta el día de hoy para justo lo más importante es eso lo que ha aprendido lo que ha hecho tener esta inmensidad de construcción no terminada aún pero yo creo que para él eso es lo que menos importa porque todo lo que le ha puesto lo que le ha dado esta construcción a justo como justo a esto fue su fue su promesa que hizo a la virgen y si él ha querido hacer un proyecto terminable o terminarlo pronto hubiera hecho una capilla pequeña no una inmensa catedral de estas características así que con eso quedémonos siempre que hagamos algo lo más importante si no llegamos a la meta pues el camino que recorrimos es lo más importante y la tercer y la tercera cosa que quería decirle es que se suscriban suscríbanse a ir en el botón rojo de abajo suscríbanse justo ha pensado en todo al construir esta catedral cuando bajamos hacia la cripta de la catedral al fondo ahí podemos observar una cruz con un hueco que él mismo ha realizado y si realmente es para lo que se están imaginando justo construyó la tumba donde quiere ser enterrado en el final de sus días y